Ana, pero... No, 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 señor. Vuelvo a repetir de nuevo, la señora tiene razón. No es digno, ni para su esposa, ni para mí, que yo duerma a unos cuantos metros de aquí. Así que sí, pues sí, siento que es lo mejor para todos. ¿Y los niños? Los niños no hay ningún problema. Yo los voy a acostar como todas las noches, luego que ya estén dormiditos, yo me voy a mi casa, luego regreso cuando cante el gallo para despertarlos y los mando a la escuela y ya está. A mí me parece perfectísimo. Pues, ¿cómo no le va a parecer perfectísimo? Pues ya estufas, ¿no? Ahora sí que cada quien en su casa y Dios en la de todos. Bueno, yo lo que venía era buscar a Luz, ¿no la han visto? No, no, no la hemos visto. Pero no vino a dormir aquí, no se acostó aquí. No, Ana, no ha venido, no ha pasado. Ah, bueno, pues entonces la voy a buscar allá abajo, con su compter, señores. Pues, problema resuelto, mi amor. Isa, Isa. Hola, buen día. Quiero cambiar el anto de mis quince. Ah, ¿sí? ¿Y ahora dónde? Se llama el Palas. A ver. Dice Briana que es el mejor. Perfecto. ¿Tú lo puedes conseguir, Isabela? Ay, claro. ¿Con quién crees que estás tratando, nena? Falta bien un poquito, ¿eh? Tú no te preocupes, que yo te consigo el lugar. Mil gracias, Isabela. Ay, ¿de qué? Habla Isabela Vázquez de Castro, de la Scuraini. Quiero contratar el Palas para una fiesta de quince años. Sí, este sábado. ¿Reservado? No, 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 eso no es posible. Le puedo pagar el triple. No me diga eso. ¿Usted sabe con quién está hablando? A ver, a ver, a ver, ¿cómo que no puede hacer nada? Ah, ok, está bien, está bien. Gracias por no hacer nada. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Alicia se va a morir. Ay, no puedes ser, eres mi única aliada. Yo tengo que resolver esto. Ya te dije, mamá. Tengo otras cosas en la cabeza. Sí, sí, ya me dijiste. Los quince años de Adelaida. Alicia. Suena igual, ¿no? Pero pues ahorita no puedes hacer nada, o sí. No. Entonces. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué, mamá? ¿Sabes qué? Podemos maquinar algo contra la nanota. Ay, bueno. Déjame te cuento lo que acabo de lograr. Porque acabo de dar un golpe. ¿Qué hiciste? Maestro. Dígame. Oye, hija. Como que ese color no te viene nada bien, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Te ves así como muy petacona. ¿Pero qué? ¿Y eso no está bien? Oye, ¿qué engordaste, hija? Mamá, estoy embarazada. Ay, de veras, no me acordaba. Y ojalá no se te vayan a caer las boobies como a mí. Ay, ni muerta, fíjate. Oye, ¿qué onda con el escuincles y que dice que baila? No lo soporto, es un hígado. Tampoco te soporta a ti, así que están empataditos, ¿eh? La verdad es que no sé qué voy a hacer con esa bronca, mamá. Hablando de escuincles, Isabela, ¿qué pasó con Pituco y Petaco? ¿Qué, Alex y Guille? ¿Los gemelos? ¿Qué? ¿Qué pasó de qué? ¿No dijiste que nos íbamos a vengar, que nos íbamos a adorar de las leñas, que les íbamos a hacer algo? ¿No dijiste? Sí, ¿verdad? Es tu problema, hijita, que eres pura baba de perico. Como dicen, perro que ladra no muerde. ¿Qué pasó? Lo mismo digo yo. ¿Qué pasó? Ya está arreglado tu problema del antro, pero tienes que ir a pagar hoy mismo. Perfecto, gracias. Me debes una. Y ya sabes cómo tienes que pagar.